¡Hola a todos! Soy Jonny, bienvenidos a un video más. Hoy les tengo un unboxing que la verdad es que yo estaba esperando hacer hace un buen tiempo. Un unboxing slash gameplay para que lo sepan porque vamos a mostrar un poco como sería el traje de este amiibo en Breath of the Wild, así que efectivamente es de Zelda y es Link de Majora's Mask. Este es de verdad que me costó bastante conseguirlo, no se los voy a negar, pero quería ser el primero que viéramos, así que bueno, ahí pueden ver un poco la parte de atrás, si es que se enfoca o no. Es otra opción. Vamos a ver de hecho aquí que se va a ver mucho mejor. Ahí está, ahí podemos ver los diferentes detalles. Aquí está el traje que vamos a ver después. Link, lo que está basado es en el arte original de Majora's Mask, así que nada, ahí tenemos al joven Link. Vamos a poner estos amigos para allá, que ahorita vamos a hacer una pequeñísima comparación entre ellos. Y vamos a estar abriendo los diferentes amigos de Zelda uno a uno, los tres que salieron ahorita y obviamente eventualmente los campeones que salieron a la venta, bueno que salieron a la venta no, que salieron pre-venta, eso sí, pero que saldrán a la venta próximamente para el segundo pack de DLC. Ok, ya está, ahora sí, ya está separado, ya guardamos la tarjeta por allá, vamos a guardar el cuchillo por allá, y vamos a sacar a Link de Majora's Mask. Les alejo esto que siempre suena muy duro. No hay mayor cosa que sea, yo creo que este es de los mejores Links, es lo que sí les voy a decir. Vamos a enfocarlo por aquí para que lo podamos ver en detalle. Yo creo que este es de los mejores Links en términos de la cara, más que nada, porque como es una cara tan caricatura, no es tan, comillas, realista, o no tira más hacia ese estilo, no tiene mayor problema. Me encanta que gracias a que el arte de Majora's Mask era así, trae la máscara Goron, eso me fascina que traiga una de las máscaras, la verdad es que me parece un muy buen detalle. A ver, que es algo que traía el arte original, pero bueno, igual ellos lo incluyeron aquí. El escudo, que no es necesariamente el mismo Iliano que conocemos de toda la vida, porque bueno, así es como el de este juego. Y su espada, así que nada, bastante bien esta figura. Y vamos a hacer una pequeñita comparación con alguien que también es bastante caricaturesco, como por ejemplo él. Que por cierto, esto quiere decir que son básicamente de la misma altura. Interesante. Pero bueno, ahí están estos dos, en términos de comparación de tamaño también. Luego este, también curioso, este es bastante más grande, aunque bueno, en volumen, no en tamaño realmente. Vamos a ver si puedo ajustar eso, porque creo que está un poquillo desenfocado. Eso está mucho mejor. Bueno, ok, ahí están estos dos, con el link de 8 bits, por atrás. Luego el link de Ocarina, que yo creo que es con el que más, más, más lo deberíamos de comparar. Porque, recordemos que Mayor Smash, pues básicamente, no es continuación per se, pero sí que está dentro de la misma línea temporal y demás. Ahí las caras, bastante similares, nada más que la ropa, ven que tiene el mismo estilo. Muy bien, bastante bien, la verdad es que me gusta bastante. Y bueno, lo que vamos a hacer es ahorita ir al juego y empezar a ponerlo para sacar las diferentes piezas de traje y la espada. Y bueno, como ven, ya usando el amigo del link que está por acá, yo creo que de hecho se va a ver transparente por la pantalla verde, pero en fin. Ya creo que vamos a conseguir las cosas, me costó bastante conseguir, más que nada, la espada. Honestamente, la espada es la, creo que la cosa más rara que puede conseguir este, este link de Mayor Smash. Particularmente, se los digo en serio, de verdad me costó muchísimo conseguirla. Tuve que intentar una y otra y otra y otra vez hasta que me terminé saliendo. Las diferentes cosas, lo que sería máscara, las grebas y el traje, sí me salieron varias veces, de hecho, cada una. Pero la espada es la que por mucho es la que más me, más esfuerzo me llevó. Así que nada, espero que os haya gustado. La verdad es que se puede ver que definitivamente no es el mejor traje en términos de defensa, pero la verdad es que es bastante cool. Lo bueno es que tiene que ser el extra de ataque, eso es bastante bueno. Y al ser un traje de amiibo, la buena teoría es que sí que se puede incrementar y mejorar el traje. Así que eso está, está bastante bien en ese aspecto. Y la espada, está a la par de la espada maestra en términos de daño. La espada maestra mejorada, fíjense, después de haber pasado el santuario de la espada. O al tener la espada en uno de los momentos en los que está contra un guardián o cosas así que se pone a brillar. Este, así que nada mal, la verdad es que bastante buena espada, por algo es así de rara. Y pues nada, espero que les haya gustado, de verdad. Si quieren ver el próximo que va a ser el de Skyward Sword probablemente. O Twilight Princess, no sé cuál es el primero que logre hacer. Déjenle un like. Y recuerden que videos como este de amiibo están subiéndose seguido en mi canal de amiibo. Y hay muchos otros más, son unboxings, hay series de luchas, hay torneos. Hay diferentes cosas que he hecho con los amiibo que están en mi canal Amiibo Amigo. Que está al final de este video y en la descripción por si quieren ir a verlo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.